Lo que le pasó a Daniel Zamudio en Chile despertó alerta y también solidaridad. Se trata de un ataque que sufrió este joven chileno, homosexual, y que ocurría este fin de semana. Vamos a compartirlo, queremos mostrarle. Este es el joven, este es el rostro de Daniel Zamudio. Él tiene solo 24 años y él fue atacado por un grupo de neonazis la noche del sábado. Fíjense cómo lo dejaron. Él es homosexual, fue internado en el hospital de Posta Central de Santiago de Chile. Ahora se encuentra en una coma inducido y está conectado a ventilación mecánica. Esos agresores lo golpearon, lo cortaron, le marcaron esa cruz esvástica, ahí la tienen. Eso se lo marcaron en su cuerpo. Ahora está en coma. Pero lo más doloroso es que esta no es la primera vez. ¿Qué pasa? Están pidiendo no más odio, no más discriminación, incluso a través de las redes sociales. Estos ataques no son tan poco frecuentes, pero sí uno de los más crueles de estos últimos tiempos. Ahora, vamos a repasar. Los padres cuentan qué sucedía, cómo fue que se dio ese ataque. Lo único que les pido es que pillen a estos desgracias, que le dicen esto a mi hijo. Y que paren esto una vez por todas. Porque ya lo habían hecho anteriormente y ahora volvió a suceder. Él contaba que había unos tipos que cuando salían de las discotecas los amenazaban. Bueno, las amenazas son frecuentes y esas expresiones de odio se convierten también en agresiones. Incluso el propio Senado chileno, el propio gobierno, anunció que va a impulsar una ley en contra de la discriminación. Que ya está en el Congreso. Por cierto, hay una etiqueta, hashtag o numeral Daniel Samudio, Samudio con Z, y también hay otra, numeral fuerza Daniel Samudio. También son expresiones que se vienen multiplicando en las redes sociales. Pero allí también queremos ver qué pasa con la justicia, porque a pesar de esa agresión y el relato de los familiares y la esvástica que tiene marcada en su cuerpo, parece que no es suficiente entender cuáles fueron los motivos de esta agresión. Firmarlo con certeza. No obstante aquello, se va a seguir también en ese lado de investigación, porque es probable, efectivamente, que alguien pudiera dejar ese tipo de marca con alguna intencionalidad. Ajá. A ver, parece que no es suficiente esta información. Vamos a investigar, dice, si se trataba de alguna agresión, de alguna agresión neonazis. Será un grupo neonazis, se pregunta la Fiscalía en Chile. Bueno, esa esvástica. Tal vez deja fuera de lugar, ¿no?, ese tipo de preguntas. Sin embargo, esto no es nuevo. Y hay colectivos, hay colectivos allí que están denunciando esto. Bueno, son varias las denuncias que se vienen haciendo. A ver, en lo que va, a ver, en los últimos años, vamos a repasar algunas informaciones para que ustedes conozcan. Hay un movimiento que se llama Deliberación Homosexual en Chile. A ver, ¿me siguen? A ver, vamos de nuevo. Son 17 asesinatos de homosexuales que se vivieron en los últimos 10 años. Este es un informe de Móvil, recordemos, este movimiento por el derecho de los homosexuales. Hay algunas agresiones que se dieron en los últimos años. En el año 2011 hubo 46 manifestaciones homofóbicas en Chile. Piden acelerar esa ley antidiscriminación. Todavía no hubo avances. Está allí en el Congreso, pero todavía no hubo resultados.